Bueno, yo siento Que no me estoy depelando De verdad Se está durmiendo temprano Bueno, pues hola, hola Aquí estamos En otro videito, verdad Más siempre agradeciéndoles Por Ver nuestros videos Por comentar, por regalar su like Así que muchas bendiciones Hacia su familia Y pues Ajá Miren que sexy anda la Selina Ay, mi suña Mi suña anda muy sexy Igual que las mías Me quebraron, andaba bien larga Pero miren Todas porosas Son mis muñas, a ver por qué Falta de calcio quizás No, las mías no son porosas Las mías son bien delgaditas Se le quiebran Se le quiebran Ajá, las mías están No, las mías son gruesas Pero son bien O sea, sí Más de las manos Tanto oficio te hago No aguantan Ya le creo que es oficio, Selina Algo Sí, cambia la plática No, la verdad, la verdad Casi no Casi no Casi no Cosas Pues sí Porque Todos tenían que hacer algo La cosa es Cuando mi mamá y mi hermana No están Ahí sí me toca A usted Sí Y ya cuando se acompaña Va a poner Va a poner ayudante A ver De dónde le voy a pagar Yo siento que hay en la casa Los que atrasan más Porque tenemos molinos Eso es lo que siento yo Y llegan cada rato Mira, como uno pone una hora A ver como la gente burra ¿De qué hora a qué hora ponen ustedes? Supuestamente está de 6 de la mañana Ajá A 10 de la mañana A ver Ajá Y en la tarde De 2 a 5 Ajá Y la gente siempre llega Como la gente burra A veces A las 10 y media A ver Y así Ajá Pero ya a esas horas Dijerán Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Como saben Que a mi mamá Siempre les muele Mira A veces también Por no perder Va a la clientela Ajá Mi mamá Esa es la pulchita Esa es como un poquito Ajá Ya me imagino ¿Cuánto cobran por ahí poquito? Una cobra ¿Cuánto cobran? Por un guacalito así chiquito Ajá Depende 5 o 10 5 centavos O 10 Depende La cantidad Ajá Ah Qué galán Aquí no Aquí no Aquí lo que es Lo más barato Que es una cobra Lo más barato Ajá Pero O sea Un guacalito Se ha fijado Lo que tenemos allá Una casa En la que lavamos la mano Vaya Y nosotros por ese Quintel Y una guacalada Digamos así Un guacal De esos De esos así De los normales Se podría decir Viendos así Que a veces vienen En canastas Navideñas Como Quiero ver Algunos De esos Ahí calculan ustedes Ajá Es que nosotros Este Ah Pero le sale luz Bastante por eso No Es de motor Ah Es de motor Ah No hombre Si fuera de De luz Pagaron más de 100 dólares Y Y por eso Es que Que se mueve Cada rato Se podría decir Ajá O sea De gasolina Le ponen Ah Pero igual La gasolina Ahora está cara Si está cara Como toda su vida Ajá Ni modo Pero bueno Ya les comento Celina De De la La mol ¿Cómo es? La molendera ¿Cómo es? La molendera Ajá Ajá Y ahí molen de todo Elote Frijol De lo que lleven Porque hay una tienda Fija Ahí donde Compramos las cosas Ahí hay molino Pero ahí solo maíz Muelen No hombre En la casa De todo Quizás por no estar Lavando las cosas A lo mejor Ajá Y de algunas cositas Cuesta un poquito más Y se les cobra un poquito más Ajá Sí, sí Porque Moler Harina de arroz Ajá Eso cuesta más Hay que darle Pasada Doble pasada A veces hasta tres Para horchata igual Cuando llevan Creo Ajá Esas no muelen ahí Creo que nunca han llevado Ah no hombre Sí, sí, está muy Y nos da unos sustos Bueno pues Vamos a hacer un jueguito Jugando Anda La han soltado La han soltado Pero se siente Libre Y el teléfono No y ¿A dónde lo tienes? En la bolsa Ahí lo va a botar Ahí póngalo junto Junto a la Ajá Porque yo no creo Que se atreva tanto Yo creo que con una tola ¿Verdad? Sí A ver hasta dónde Queda Ajá ¿De qué se trata? Ah, debe yo hacerlo No he explicado Vamos a inflar la vejiga No sé Ahí usted vea Cuánto le echa Cuánto aire Y la cosa que le voy a devolver Tiene que llegar hasta allá Hasta el final Ah pues no La voy a inflar bastante Hasta que ya no ve Hasta que ya no ve Este ¿Lo hacemos con tiempo o así no? Este Con un minuto ¿Un minuto? Mucho Treinta Treinta segundos Y continuamos Después de una pausa Fuimos a una pausa comercial Ajá Ajá ¿Cómo seguíamos? Pues sí Este El tiempo era A treinta dijimos Treinta Treinta A ver pasa rápido O quince Quince mejor Para que sea de emoción Ajá Aquí lo voy a verificar yo Y le voy a decir Cuando empiece Va a comenzar a partir De que la inflaba Ya Ya Dele Ahí vamos Ahí vamos Ya lleva cinco No lo tocó con el dedo No No me fíes Segura En diez segundos Lo hice Para chequear mejor Así le hice Con el dedo meñique Así Lo voy a repetir Para aclarar dudas Se mojó Se fue hasta el final Si quiere Si quiere Esos pedacitos De papel Póngalos allá Para que no se Se vuelva a ir Porque ahí Se me va a cortar O no va a caminar Y pues así Ahí me la coja Ahí se está acomodando El papel Allí Que le vaya recto Bueno A ver Para dónde le va a ir Si del lado A ver Para dónde le va a buscar Selena A tomar aire A tomar aire de vuelta Hasta el lucecita Se quedó viendo Dice Si Hasta el oscuro Se quedó viendo Espera Ya Lleva cinco segundos Diez segundos Y no lo Vio que hizo Trampa No No En serio La desmentí No Y por qué no me movió Ahora Miren que ahí está No sé No sé No Pero en serio No Trampa no No se movió Ni modo Porque ya no aguanto más Y bueno Hoy va Claudia Ya sé Hace rato La puso así De ahí por eso El papel Y ahora está así No sé No sé Bueno Comienza En Ya Vamos a ver Claudia Sí Yo sé Es que le dejé ir el aire De un solo O sea No Ni me acuerdo Bueno Entonces Claudia La ganadora Y por allí Ando Una gelatina Ya está el rollito Por si quiere ir por ahí Y nadie la va a ver Sí Nos la vemos Tres Seres vivos Sí Así que Bueno Muchas gracias Por estar pendiente De nuestros videos Si aún no se ha suscrito Suscríbanse Y Salvador M4 Para ustedes Así que Muchas bendiciones Saluditos